Gabriel Asenjo, buenas noches. Gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? Buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás? Gracias por tus palabras. De verdad me parecen exageradas, pero bueno, muchas gracias. Yo sabía que no te iban a gustar. No, en realidad, que bueno, tiene que ver con tu humildad, pero creo que estoy bastante en lo cierto. A mí me emocionó verte en los últimos meses del año pasado y en enero trabajando allí en Jacobacci poniendo en marcha la número 19, la pequeña locomotora a vapor de la Trochita, ¿verdad? Sí, la 19 era la tercera locomotora de la que yo conocí en Jacobacci cuando empecé hace ya 11 años y era una asignatura pendiente. La teníamos casi terminada hace muchos años, pero había muchos faltantes repuestos y por razones económicas siempre se demoraba y se demoraba la puesta en marcha hasta que bueno, la actual administración decidió que era el momento de resolverlo y durante la pandemia trabajamos en el listado de piezas faltantes. Se llegó a un acuerdo económico y bueno, pudimos fabricar todo durante los meses de agosto, septiembre, octubre, fabricamos las piezas y en noviembre y diciembre se instalaron y la máquina finalmente se terminó y bueno, afortunadamente el sábado pasado hizo su primer viaje con pasajeros, que fue un éxito, estuvo todo muy bien, por suerte y bueno, es como una asignatura pendiente que uno finalmente ha resuelto, ¿no? Así que estamos muy contentos. Gabriel, en algunos casos para los repuestos se han tenido que fabricarlos, ¿verdad? Porque eso ya no se consigue. Claro, no, los repuestos todos los fabricamos. Arrancamos desde piezas de muestra, planos o lo que se llama ingeniería inversa, cuando falta la pieza se hace, se determinan las dimensiones que la misma tiene que tener, se hace un plano y se manda a fundir o se suelda o se mecaniza. Esta máquina tenía faltantes de muchas piezas chicas, que por hecho por ver fueron perdiendo cero, se usaron para otras máquinas, así que requirió mucha otra área de horas de trabajo en piezas chicas, que son artesanales todas. De hecho, estas máquinas se fabricaban en forma artesanal, no había series, y todas son parecidas, pero ninguna es exactamente igual a la otra. Ah, sí. Así es, sí, sí. Mirá vos. Porque la pieza artesanal, cuando uno trabaja con tolerancia de décima de milímetro, si no hay una estandarización, una pieza no es compatible con la otra. Son parecidas, pero bueno, una tuerca puede enroscar o no en un inyector, una tuerca puede enroscar o no en una válvula clack, no son exactamente iguales, son muy parecidas. Y generalmente son piezas hermanadas, o sea, uno tiene que tener la pieza que lleva la tuerca, y bueno, tenés que tener el tornillo donde va a ir enroscada esa tuerca, ¿no? No es como lo que estamos acostumbrados en la actualidad, que está todo normalizado, todo estandarizado, uno va a la ferretería y se va a dar la tuerca de un cuarto y la tuerca enrosca. En estas máquinas no es así. Entonces, todo hay que hermanarlo. Cada pieza necesita que la pieza que vos le fabricas calce exactamente para esa medida. Y cuando uno está en mecánica, una décima de milímetro es un metro para nosotros, es mucha diferencia. Así que bueno, eso lo hizo más complicado. Gabriel, bueno, tengo entendido que la trochita es la más larga del mundo en esas dimensiones entre vía y vía, ¿verdad? Sí, nuestra trochita es el ferrocarril de trocha de 0.75, el recorrido más largo que hay en el planeta, porque tiene 400 kilómetros de extensión. Si se hubiera terminado hubiera tenido mucho más, pero nunca se terminó. De todas maneras, es un ferrocarril excesivamente largo para lo que es habitualmente una trocha de esta medida. Claro, claro. Que era, por lo que me contabas la otra vez, en realidad se buscaba un poco la economía, no tanto la comodidad, sino la economía en el trazado de las vías. Claro, no. En realidad cuando nacieron este tipo de trochas, la primera trocha económica que nació fue la de Cahuil, que es 60 centímetros, que deriva de las trochas de las minas. Las minas tenían 60 centímetros, la mina de carbón, la mina de piedra. O sea, donde empieza el ferrocarril, el ferrocarril empieza en la minería, después se inventa la locomotora. Primero se inventó la vía y los vagones. Y esas ferrocarriles que se llaman de Cahuil, porque de Cahuil era un francés que había inventado el método de desmontar las vías y llevarlas armadas y armarlas en otro lado, se replicó ya en trochas más grandes, como en este caso, pero era lo que se llamaban ferrocarriles económicos, porque en la trochita, en realidad son rezagos de la Primera Guerra Mundial, son locomotoras y vagones que habían sido diseñados para el transporte de materiales. En la Primera Guerra Mundial, donde ustedes recordarán, no existía prácticamente el camión y todo el transporte de petrechos se hacía por ferrocarriles. Entonces eran ferrocarriles económicos, rápidos de armar, livianos para transportar. Y este material lo compra en la Argentina, en una oferta de, digamos, una barata, que le dice, bueno, le vendemos todas las locomotoras y los materiales y todo, por tanta plata, y Argentina compra un paquete grande de todo este material, y luego empieza a instalarlo en distintos lugares del país. La trochita había nacido en el proyecto de Ramos Mejía como un ferrocarril de trocha ancha, que tenía que ir de Ingeniero Jacobo, así, a Puerto Madryn. Después, bueno, aparece este material, aparece la oportunidad de construirlo con esas vías, lo cual generaba ventajas por el tema de los radios de curva, por las pendientes, por una serie de cuestiones, que hacían que todo fuera más barato, y se comienza a construir, en el año 22, a dos puntas, se empieza a construir desde Puerto Madryn hacia Gel, y desde Jacobasi hacia Puerto Madryn. Lamentablemente nunca se terminó. El ramal que tenía que llegar a Jacobasi, que venía de Puerto Madryn, se quedó trabado en alto de las plumas, que van a estar arriba de Chubut, no lo cruzaron, porque debe ser un puente muy caro, y el que va para Madryn quedó en Esquel, y nunca terminó la construcción. Por eso que, bueno, es un ferrocarril bastante atípico, ¿no? Pero nunca se terminó. Esa es la característica más saliente. Y además, nació siendo el ferrocarril central de Chubut, porque el ferrocarril original era el de Madryn a Rawson, que era el de trocha de un metro. Bueno, aprovechando esa vía, le ponen un tercer riel para poder usar el material de 075, y así nace la trochita. Genial. Gabriela Senja, un apasionado de los ferrocarriles, de la historia y de las locomotoras a vapor. Estamos viendo ahora imágenes de la 121, que también está en Jacobacci, ¿verdad? Sí, bueno, la 121 es una locomotora que en realidad no pertenece a esa zona. Esa máquina viene de la zona del Cuyo, que pertenecía al Ferrocarril BAP, a Buenos Aires, al Pacífico. Y en el año 2000, un empresario hace un convenio con el ferrocarril argentino, y, bueno, se decide invertir en restaurar la locomotora para que haga unos paseos turísticos en Mariloche. La idea era que lo iba a hacer solamente una temporada o dos, y la máquina empezó a volver al ferrocarril argentino, que es una entidad de preservación histórica. Eso nunca sucedió. La máquina quedó en Mariloche, y finalmente este hombre, no sé si se fundió o dejó de tener actividades y después falleció, y la máquina quedó guardada en un galpón y fue seriamente depredada. Le robaron montones de partes de bronce. Y, bueno, la provincia tomó la decisión de recuperarla, así que lo que estamos haciendo ahora es en Jacobacci, y yo la llevé de Mariloche a Jacobacci, porque es donde yo tengo mi base de tareas, y ahí está el equipo y la gente capacitada para hacer ese tipo de trabajos. La llevamos a Jacobacci y estamos haciendo el rearmado de todo el sistema de vapor, porque la máquina había perdido todo su sistema de vapor, cañerías, grifería, aparato de cabina. Y la idea, bueno, de hacer una primera etapa, es dejarla en funcionamiento, que vuelva funcionando otra vez, y, bueno, después en una etapa posterior se le hará la reparación de mecánica profunda que necesita, pero ya eso es otra historia. Por lo menos la máquina va a estar en marcha y eso siempre, un vehículo que está funcionando tiene mucha más posibilidad de sobrevivir y es muy poco probable que lo depreden, ¿no? Cuando queda abandonado es donde viene la depredación. Claro. Así que en eso estamos. Y una vez arreglada, puesta en marcha, ¿para qué se utilizará, Gabriel? El proyecto final es el volver a reinstalar el viajecito de Bariloche a Perito Moreno. Ese es el proyecto. Ahora, los pormenores del proyecto yo los conozco, tendrían que hablarlos con la gente de Tren Patagónico. Claro. Pero, por lo menos, hasta donde yo sé, la idea es recuperar la máquina y ponerla en condiciones de uso para hacer nuevamente ese trayecto. Qué lindo sería, la verdad. Sería muy interesante. Bueno, pero además de todos estos trabajos de la histórica locomotora 19, la Baldwin, de la Trochita, de esta que viene de Cuyo, hay una que están trabajando ahora, Gabriel, que tiene también una historia muy, muy especial. Le llaman la Emperatriz. Contame de esta locomotora a vapor. ¿Gabriel? Lo hemos perdido. Ahí vamos a volver a comunicarnos con Gabriel Asenjo, restaurador, el alma mater de todo un equipo que, desde hace muchísimos años, está trabajando para poner en marcha, para recuperar nuestras históricas locomotoras a vapor. Personalmente, estuvimos en comunicación durante casi todo el año pasado, durante la pandemia, viendo a ver cómo iba el trabajo para hacer los repuestos, todo lo que necesitaban para poner en marcha otra vez esa pequeña locomotora a vapor que impulsa el tren histórico de la Trochita. Y bueno, y después, en noviembre, diciembre, cuando ya se asentaron en Jacobacci, y a principios de enero, la pusieron en marcha a esa histórica locomotora que ahí la tenemos en pantalla, en el marco imponente de un escenario de un escenario de estepa patagónica, de estepa rionegrina, por donde cruza la emblemática Trochita. Y luego también, allí en Jacobacci, que incorporaron a los talleres el trabajo que se está realizando en la otra locomotora, ya de trocha ancha, que perteneció al ferrocarril en San Luis, en Cuyo, y que ahora está allí para ser puesta en marcha otra vez y cubrir el trayecto que mencionaba recién Gabriel Asenjo. Y, bueno, nos queda pendiente para una próxima charla, en todo caso, si es que no podemos recuperar la comunicación, nos queda pendiente la charla sobre esta otra locomotora emblemática que llaman La Emperatriz. La Emperatriz es una locomotora a vapor imponente que está en Rosario y que, entre otras, de las actividades y de los lujos históricos que tiene esa locomotora a vapor, está la de haber trasladado a algunos pasajeros de renombre internacional, algunos príncipes y también algunos presidentes de la República Argentina. Las imágenes de lo que es la locomotora a vapor La Emperatriz son realmente impactantes de esa máquina. Gabriel, ahora hemos recuperado la comunicación y te estaba pidiendo que me contaras del trabajo que se está haciendo en La Emperatriz. ¿Por qué la llaman así? Bueno, La Emperatriz es una máquina histórica, se la llamó la máquina emblemática de los forojarrientes argentinos, en realidad, tiene una historia muy frondosa. Esta máquina llegó a la Argentina en 1914, es primera máquina de serie, por eso es la 191, es una serie de 10 máquinas que vinieron y la manejó un maquinista muy famoso que se llamaba Francisco Sabio. Francisco Sabio tenía la particularidad que conducía su locomotora vestida de blanco, él y el foguista, con saco blanco y gorra blanca en una máquina que era carbonera, pero tal era el estado de limpieza inmaculada que estaba en esa máquina que el hombre se jactaba de poder manejarla de blanco y él fue el maquinista que transportó al Príncipe de Gales cuando vino a la Argentina, creo que en 1919 o una fecha, no recuerdo exactamente el año y eso le trajo el sobrenombre porque cuando terminó el viaje el Príncipe de Gales se acercó a la máquina y le dijo a Francisco Sabio que él era el gentleman de los maquinistas. Entonces, a partir de ahí la máquina fue acomodada a la emperatriz. ¿Y qué trayecto cubría esta máquina, esta locomotora? Esa locomotora pertenecía al forjarril central argentino, actualmente el Mitre. Hacía viajes entre Buenos Aires y Tucumán. y en el año 1926 cuando vino el Plus Ultra, el avión que vino con el hermano de Franco que vino volando desde España un hidroavión que está en el Museo de Luján, creó un acontecimiento, el diario, la prensa, lo que era el diario, sacó una edición especial para cubrir el evento y tenía que estar en Rosario a un horario determinado. entonces la máquina que tenía que hacer en el viaje se rompió y como se había atrasado en el viaje ponen en el tren a la 191 que era una máquina muy veloz porque es una máquina de pasajeros tiene ruedas de casi 2 metros 1 metro 90 otro día te puedo explicar por qué las máquinas de pasajeros tienen ruedas grandes pero no es el tema. Entonces logra hacer el trayecto en menos de 3 horas Buenos Aires hasta Rosario tiene desde ese día el récord de velocidad latinoamericana a vapor. ¿Es la locomotora más veloz en América Latina? En América Latina a vapor. ¡Qué bárbaro! Es imponente. Y nunca fue batido ese récord porque bueno el vapor después se dejó de usar y se hizo en condiciones especiales porque la máquina tenía que cubrir el trayecto en un tiempo menor al establecido por el itinerario para poder llegar a horario con los diarios y bueno recordemos que en 1926 para los ferrocarriles llegar a horario no era lo mismo que ahora era una religión se decía que la gente ponía en hora su reloj cuando sonaba así un gato totalmente ahí estamos viendo una foto tuya con la emperatriz atrás bueno y tu equipo de gente realmente impresionante una vez arreglada puesta en marcha ¿qué servicio prestará esta locomotora Gabriel? bueno la emperatriz está está en marcha desde hace más de 10 años la preserva el ferroviario cruz central argentino de Rosario que es una entidad sin fiel de lucro es un ferrocruz y hace 10 años que estaba en marcha pero bueno ya la caldera venía con problemas de desgaste así que hemos resuelto intervenirla profundamente y dejar la caldera otra vez en servicio lo que le va a dar una vida útil de por lo menos 10, 15 años más sin ningún tipo de reparación y lo que hace en la 191 son solamente viajes de exhibición o sea es una máquina histórica es un tren patrimonial no opera con fines comerciales y solamente sale para hacer exhibiciones escuelas algún viajecito entre Rosario y Pérez que es su base natural pero siempre con el espíritu de ser exhibida y que las nuevas generaciones puedan acceder a lo que era una máquina de esa época bueno Gabriel la verdad que te agradezco muchísimo hemos estado siguiendo lo que ha sido todo el trabajo aquí en Jacobacci el que están haciendo ahora no dejo de admirarme de apasionarme por el trabajo tuyo elegimos hoy el día del mecánico porque además el de ustedes es un trabajo muy especial lo que contabas de lo artesanal muchas veces para poner en marcha estas locomotoras a vapor así que toda nuestra admiración el acompañamiento y bueno el agradecimiento por estar siempre a disposición Gabriel bueno yo te agradezco mucho Sergio porque difundir esta tarea que hacemos nosotros que yo soy uno de los más visibles pero mucha gente te acompaña y es una tarea desigual porque las dificultades que tenemos que enfrentar normalmente para poder devolver el avión a locomotoras son muy grandes la gente le encanta cuando andan pero cuando no andan es muy difícil conseguir apoyo entonces difundirlo y que vos nos puedas dar un poquito de visibilidad siempre es muy bueno para la actividad abrazo grande muchísimas gracias un abrazo grande para vos y cuando gustes acá estamos como no muchas gracias estábamos hablando con Gabriela Senjo